Para que le entiendan los aficionados, el planteamiento y también la manera en la que se han ido distribuyendo los argumentos tácticos del Real Betis Balompié. Expulsan a un delantero, en este caso a Toni Sanabria, estamos con 10 futbolistas y Pellegrini interpreta que el partido necesita los siguientes movimientos. El primero de ellos, en toda la prórroga y parte del final del encuentro, me gustaría resaltar cómo ha entrado Víctor al encuentro. Ha sido un espectáculo, ha estado muy bien en labores defensivas, marcando muy bien la línea, distribuyendo con criterio. Luego Emerson, que ya montó, ya estaba el hombre obviamente fundido físicamente, una labor la suya de ida y vuelta constante. Emerson ha estado a un nivel altísimo en los duelos, ha estado defensivamente muy serio. Y eso ha permitido que uno de los nombres propios, porque al final siempre el fútbol mira hacia la portería rival, ha sido Rodri. Rodri escorado en banda izquierda, con posibilidad de meterse hacia adentro, hacia este rectángulo amarillo que hemos resaltado, porque es desde aquí donde el Betis ha cerrado los pases interiores de la Real Sociedad. Pero Rodri cayendo en la izquierda y desde ahí permitiendo la visión de juego espectacular a la caída de Borja Iglesias. Canales con libertad por detrás de Borja, un solo pivote defensivo, William Carballo en labores de contingencia y Joaquín en la derecha. Un Betis muy atrevido, muy ofensivo, es lo que quiero comentar del planteamiento de Pellegrini, que ha mantenido la seña de identidad de ir a por el rival. Hay entrenadores que prefieren dar un pasito atrás, establecer la línea de presión en campo propio. Pellegrini, todo lo contrario, ha mantenido ese criterio. Cierto que hemos sufrido, obviamente, en frente a un rival muy bueno también por las bandas, con muy buenas individualidades. Pero con este planteamiento, con Canales ayudando a derecha e izquierda, con Rodri escorado en banda, siendo también vertical y con Joaquín dando amplitud, ayudando muchísimo en defensa y poniéndole el balón, como solo él sabe, me parece que el Betis y Isidro ha sido justo merecedor porque cuando había que apostar, ha apostado a caballo ganador. Encomiable, el esfuerzo que han realizado nuestros jugadores, se lo han dejado absolutamente todo en el segundo. Más que nada porque es el que tenemos imágenes más nítidas y también porque, bueno, yo creo que aparecen dos de los protagonistas hoy del encuentro, sobre todo Rodri y después Borja Iglesias. La idea es, y podemos ya pasar a ver el vídeo después de esta celebración, el que entiendan el porqué de la jugada. Lo primero, cómo se coloca Borja Iglesias entre los centrales, cómo gana la posición, cómo finaliza. Todo viene dado de ese centro magnífico, espectacular de Rodri, al cual vamos a intentar darle pausa. Porque lo hace queriendo. El futbolista divisa y aquí perfectamente se ve cómo Borja temporiza en el desmarque para no meterse en fuera de juego. Cómo sabe que hay una posibilidad de que el rival falle. Y luego, aquí, encarando, ya ganando en el control, que es lo importante, en el control gana medio metro al central que es su par y al otro que está un poquito más alejado, va hacia la portería en fila y, como decía Isidro, por el palo más complicado es por donde el futbolista del Betis es capaz de poner el balón en ese lugar. Distintas pequeñas muestras de tanto el pase, el control, como la definición, pero sobre todo la importancia de tener distintos futbolistas del corte de Rodri. Nada más levantar la mano, cómo pone el cuerpo, cómo acomoda el golpeo, cómo sabe dónde va a ir ese balón y, sobre todo, la calidad, la calidad indiscutible de un futbolista que jugando entre líneas, que jugando por fuera, que jugando por dentro, nos da muchísimas alegrías. Y esta puede ser la imagen, ¿no? El delantero que gana el metro gracias al control, pero que está mirando portería. No necesita saber dónde está el esférico porque intuye, conoce y, sobre todo, ejecuta, que es como los delanteros viven en el área magistralmente, Isidro. ¡Gracias! ¡Gracias!